Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Collector Cars Argentina. En esta ocasión tenemos el álbum de Pokémon XI2 y tres paquetes para abrir, un nuevo unboxing, al segundo unboxing. Así que bueno, vamos a mostrarles cómo es el álbum. El álbum, bueno, dice... álbum de figuritas en la portada, Pokémon GO, también dice original 100%. Atrápalo ya, dice. Después, bueno, te dice... Pide en tu kiosco el coleccionador de las Trading Card Games, que es la cajita, que todavía no la tenemos. Acá la empresa Flash Gondor. Bueno, y después es más o menos como el otro. Tiene las partes donde van las figuritas numeradas. Bueno, dice Pokémon GO. Tiene algunas, en el fondo, algunas escenas de algunos episodios, o alguna película, no sé muy bien. Bueno, acá ya estuve pegando algunas figuritas. Son... es como el álbum de antes. O sea, respecto de los fondos, con la película de Hoopa era. Pero está... este álbum me gusta mucho más porque las figuritas son de los Pokémon, no es de la película. Siempre a mí me gustó más que se basen en los Pokémon, las figuritas, no... en las películas y eso. Como ven, pegué un par de figuritas, las del otro unboxing. También en la esquina de cada página hay... Está el número de la página. Dice Pokémon y hay un Pokémon. En este caso, Machop. Charmander. Bueno, lo paso así rápido. Son en total 180 figuritas. Acá está, 180. Y tiene su respectivo controlador. Del 1 al 180 y una foto... De Pokémon. Y por atrás tenemos Pokémon... Pokémon GO o XY. Y bueno. Dice, conoce las estadísticas de todos los Pokémon más poderosos y asegúrate la victoria. Vamos con el unboxing de... La apertura de las figuritas. Vamos a hacer como antes. Figuritas por un lado y cartas por el otro. Empezamos. Tenemos a Pichu. Farfetch'd. Magmar. Y Machamp. Y en cartas tenemos... Megapichot. Y esta vez... Esta vez vino mal esta carta. No es plateada como la otra. Está mal impresa. Vamos con el segundo sobre. Tenemos a... Golem. Togetic. Nidorino. Y Raichu. Cartas. Bueno. Nos tocó... De vuelta a la misma. Sin la parte plateada de atrás. Mal impresa. A ver si se ve bien. Las letras... Están mal. Se ven mal. Y Drowsy. También en el anterior unboxing nos salió... Plateado. Y se puede ver acá. A ver si enfoca bien. Que también las letras se ven más o menos. Así que... Se ven medias... Medias, medias feas. Vamos con el último paquete. Tenemos a... Huthut. Spinorak. Arbok. Y... Alakazam. Y de cartas... Y así terminamos el unboxing. Tenemos a Magneton. Y a Paras. Que también viene... Está... Como... Mal escrita. Mal impresa. Así que bueno. Bueno amigos. Este fue el unboxing de... De hoy. Si les gustó. Denle like. Y suscríbanse. Hasta luego.